Dime papá cómo serán las calles Me irás llorar, seré lluvia en el asfalto Dime papá cómo será Madrid Montreal o Nueva York Dime si seré capaz de huir Dime papá cómo será el tacto De las butacas del teatro Dime papá cuál será el olor De los libros que tú abriste Y que ahora voy a cerrar yo Si tú me faltas Me perderé en mapas Trazados con tiza Atientas temblando Copiloto de nadie Dime papá si seguiré tus pasos En los paseos de antes del verano Dime papá cómo será Madrid Sin el miedo en una mano y la otra abrazada a ti Si tú me faltas Me perderé en mapas Me perderé en mapas Trazados con tiza Atientas temblando Copiloto de nadie Copiloto de nadie Copiloto de nadie Copiloto de nadie Si tú me faltas Me perderé en mapas Me perderé en mapas Me perderé en mapas Trazados con tiza Atientas temblando Copiloto de nadie Copiloto de nadie Por carreteras nuevas Alá Delivード Si tú me faltas Si tú me faltas